Primero les capacitamos, les enseñamos, les indicamos que no les lleva 10 minutos. Les proponemos, realicen prueba o realicen producción, no hay ningún inconveniente y los videos. Es tan simple como cuando usted entra y dice simplemente quiero vender. Pulsa el botoncito de ventas y dice ingrese el RUB de su cliente. En el momento que ingrese el RUB del cliente lo único que hace Zafiro es buscar en la base de datos de SDI y le pone todos los datos de su cliente. Simplemente le pide que confirme el correo electrónico y número de celular suficiente. Ahora los productos, usted dice vendo, qué sé yo, un servicio o un producto, simplemente Zafiro le dice ingrese los datos del producto y le deja guardar para que usted ya mañana simplemente le escoge y le pone. En los valores, la cantidad normal y corriente y simplemente guardar, se hizo la factura. Así de simple. Envía el SDI y eso sí, ojo, hay que tomar en cuenta muy, muy profundamente el tema de la autorización del SDI. El sistema está designado que si en ese momento el SDI está mal, como siempre, tranquilo, que a la tarde o a la noche está ya enviándole al SDI. ¿Ok? Porque ahorita el SDI, lo primero que sacó fue la sanción por no mandar a tiempo, dentro de las 72 horas, pedir la autorización. Hay que tener cuidado de eso. Nada más. Y con eso, usted ya tiene el control de sus ventas en Zafiro, va controlando y va aumentándose. Este mes vendió, en este día, tanto, 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 tarifa cero, tarifa doce, tanto de IVA. Y usted ya va conociendo cuánto es del IVA que ha ido cobrando. Y asimismo, Zafiro, cuando usted se baja las facturas, bájese sin problema, puede bajarse diariamente. Ya ya tiene un control. Hoy día ha comprado tanto, tanto tiene de IVA en compras y tanto tiene de IVA en ventas. Para que vaya sabiendo realmente si tiene o no que pagar al final del mes.